... ...todos ustedes de este bello folclor, pues Atlizcayot 2013 lo recibe con amor. Es el jarabe mixteco, tesoro de la región, orgullo de los ancestros que identifican a la nación. El chandeco del palomo, el son del macho se sabe, el guajacado y el toro, ¡qué bonito es su jarabe! Y es nuestra canción mixteca que nos llena de nostalgia, es el canto, es el alma que hace eco con el jarabe mixteco.